Al grito de que España se rompe. A ver, señores del PP, señores del PP, que España no se rompe, no se hunde. España bosteza ante la descomunal pérdida de tiempo de la investidura del señor Feijóo y su mentira. Ahora, si esta investidura del señor Feijóo fuera como un partido de fútbol, a este hombre ya le habrían sacado la tarjeta roja por pérdida deliberada de tiempo. Y la verdad de todo lo que está pasando durante estas semanas desde que ha sido designado por el jefe del Estado el señor Feijóo candidato, es que el señor Feijóo no se presenta a la investidura para ser elegido jefe del Gobierno, se presenta a la investidura para ser elegido jefe de la oposición.